¡Compras, bravos, bravos chicos! Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Mucho gusto. Aquí seguimos, seguimos en Punta del Este. ¿Ustedes se dan cuenta? Ah, sí, 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 sí. ¿Ves? Por el mar, por el sonido, por el viento. Las olas y el viento. Estamos en Punta Ballena y vinimos a exactamente... Ahí. Vinimos a exactamente... Ahí. Ahí. Por favor. Vamos a intentar hacerlo de vuelta. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Aquí estamos en Punta Ballena, Uruguay. Cerquita de Punta del Este. Podemos decir que está en Punta del Este. Exacto. El mar, el viento, el sol, una maravilla el día que nos ha tocado hoy. Y vinimos exactamente a la punta. Si vemos allí atrás, está Casa Pueblo. ¿Se ubican más o menos? Francamente, no. Bueno, aquí vinimos a la punta, punta de la Punta de la Ballena. Qué locura, qué redundancia. Lo sabía. Y tenemos la posibilidad de caminar un rato y además hay unos puestos de artesanos. Vamos a visitarlos un ratito, charlamos cómo es Punta Ballena y nos reencontramos. Punta Ballena o Punta de la Ballena es un balneario ubicado en el departamento de Maldonado. Lista a 18 kilómetros de Punta del Este y 115 kilómetros de Montevideo. A 3 kilómetros de ella se encuentra la Laguna del Sauce y a orillas de esta el Aeropuerto Internacional. El señor Roberto Álvarez Mora vendió la zona a Antonio Lusich el 5 de octubre de 1896, al igual que los montes al norte de la Punta, en donde hoy se encuentra el Museo y Alboretum bautizado con su nombre. En febrero del año 2017 se designó la Ruta Panorámica de Punta Ballena con el nombre de Carlos Páez Vilaró. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Los trabajos son en cuero, ¿no? Son en cuero con piedras, artesanales, cuero, cuero, artesanales, con piedras semipreciosas. También puedes usar accesorios, tú echas en cuero, por ejemplo. Correcto. Tienes líneas accesorios, acá por ejemplo, que son más en estilo más casual. Tienes líneas de aquel lado que se llama para mojarlas, para todos los días, para mojarlas sin problemas. Perfecto. Las piedras que utilizás, ¿qué son? Son piedras, por ejemplo, tienes piedras de todos lados. Tienes cuarzo, cuarzo maestro le llaman. Después tenés, se llaman cabuzones de piedras, son piedras que son para encarzar. Tienes amazonitas, crisopola verde, estas se llaman charovitas, por ejemplo, lo dicen también. También también tenés lápizlazo y el azúcar en lápizlazo. Tienes piedras de todos lados. La bradurita, por ejemplo, hoy tenés piedras de cuarzo. El cuarzo es típico de acá de Uruguay. Acá tenés cuarzo y amatito. Perfecto. Son piedras de Uruguay. Dicen cuarzo maestro porque es un cuarzo bien lindo. Dicen cuarzo maestro. Bien. Muchas gracias. Hablando de piedras, aquí hay infinidad de piedras. Y aquí vemos morteros, los morteros en piedra. Que muchas veces uno busca para la cocina y no consigue, ¿no? Lindos morteritos en piedra. Lógicamente no pueden faltar las artesanías en caracoles. El tamboril uruguayo para la época del carnaval. Y bueno, algunos caracoles. Todos vienen a sacarse fotos, lógicamente. Y los atardeceres, el atardecer es exactamente allá. Allá donde estoy mostrando en este momento. Allí es el atardecer. Ahora estamos los del mediodía. Tenemos el sol hacia arriba. Y allí es el atardecer. Cuando nos damos la vuelta sobre la punta de la ballena. Miramos allá y allí aparece la península. Sería Punta del Este. Exactamente la península de Punta del Este. Vemos un gran barco de turistas que paran habitualmente durante la mañana. Los turistas pasean por Punta del Este y luego a la tarde siguen su viaje. O van hacia el norte, hacia Brasil. O es al revés. Están viniendo de Brasil y van hacia Argentina, hacia Buenos Aires. Este lado no tiene atardeceres. Este lado de la punta de la ballena tiene amaneceres, lógicamente. Y aquí vemos otro puestito. Con diferentes tipos de artesanías, ¿no? Hola, ¿cómo te va? Artesanías en madera, con caracoles. ¿Cómo se llama esto? Hematite. Hematite. Lamentablemente. Y los que venimos de Argentina, peor, más nerviosos estamos. No, no, está muy bien. Por eso lo digo yo. Muchas gracias, ¿eh? Estos recuerdos de aquí de Uruguay, recuerdos de Punta Ballena. Artesanías. Muy bonitas realmente. Aquí estamos llegando exactamente a la punta. Esta es la punta de la ballena. Hay gente que, bueno, se va allí hasta abajo. No está permitido hacer eso, pero lógicamente siempre los turistas, la gente hacen cosas que no está tan autorizado hacer. A pesar de que ahí hay una bajadita en piedra, luego, bueno, es bastante riesgoso. Las piedras están bastante húmedas por momentos con verdín y, bueno, puede ser peligroso. Pero, una vista hermosa. Esta es exactamente bien la punta de la ballena. Para que nos ubiquemos, si giramos así la cámara hacia la derecha, allí, en el fondo, está Casa Pueblo. Y allí se ve la ruta que vamos hacia la intervalnearia. Todo esto, este recorrido, esa ruta hacia la intervalnearia, es Punta Ballena. Es como un lomo, ¿no?, de una ballena. Por eso se la ha denominado así, tiene ese nombre, el cual todos reconocen. Más artesanías de todo tipo. Imanes para la heladera, típico, no pueden faltar. Hay momentos del año que hay mayor cantidad de artesanos. Estamos en fin de enero. El enero de este año, en lo que respecta al turismo, fue muy bueno. Pero, bueno, por lo visto, el recambio ha generado que ha venido menos gente. Se espera para la primera quincena de febrero. Muchísima más gente, nuevamente. Y los artesanos, también, deben estar, quizás, en algún otro lado, tratando de poder vender sus productos y tratando de capturar las decisiones de los turistas queriendo comprar sus cosas. Más, de Punta Ballena, esa casita que siempre a todos nos llamó la atención. ¿Quién vivirá allí? Un lugar privilegiado, ¿no? A la vera del mar, ahí ya de la orilla de piedras. Bueno, esto es Punta Ballena. Cuando vengan a Punta del Este, la van a pasar en la ruta interbalnearia, kilómetro 121, más o menos. Paren. Giren hacia la derecha, visiten Casa Pueblo. Si pueden, almuercen allí o cenen. Recorran esta zona. Quédense tomando mate, aquí mirando estas vistas impresionantes. Allá están las playas, en la otra punta que se ven. Si miramos bien allá hacia la izquierda, se podría llegar a ver Piriápolis. Y bueno, y los atardeceres. Esos atardeceres que quedarán en la retina y en la memoria de todos aquellos que tuvimos la oportunidad de ver, aunque sea uno, ¿eh? Aunque sea uno. La naturaleza a pleno, aquí, en Punta Ballena. Punta del Este. El maravilloso, hermoso, lindísimo país es Uruguay. El maravilloso, hermoso. La naturaleza a pleno, aquí, en Punta Ballena. El maravilloso, hermoso, el maravilloso, el maravilloso. El maravilloso, el maravilloso. El maravilloso, el maravilloso. Lindo, ¿eh? Verdaderamente lindo. ¿No está mal? Para recorrer, para estar. Uruguay es un país muy amigable, los uruguayos son muy hospitalarios, la comida y la bebida en Uruguay es maravillosa, así que para venir a visitar y como insistía antes, acá hay algo raro. Si andan camino a Punta del Este, paren en Punta Ballena, recorran y pásenla Lindo, verdaderamente bien. Y nos vamos a reencontrar, ¿cómo? Lógicamente, este encuentro entre ustedes y nosotros. ¡Chao! Muchísimas gracias y acá hay mucho mar. Sí, puede ser. ¿A quién tengo que saludar? A Jack y Fabricio. ¡Jack, Fabricio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, muchachos! ¡Chao! Muchísimas gracias.